También la comida o la energía es política y a veces no se identifica porque como aparentemente no está un determinado líder por aquí y por allá pero cuando tienes que ir a la gasolinera, bien que es importante. Bueno, pues quería diversificar un poco y ahí está la idea. Pero es eso, es tener el valor de decir, bueno, pues yo también puedo participar, puedo poner cosas encima de la mesa con humildad hombre, no va a ser algo tan trascendente como lo que hemos visto del doctor, los robots y todo aquello pero digamos que a alguien igual le interesa ese nicho de lo que puedes contar sobre, en mi caso, el tema de los libros, las películas, acontecimientos y tener la posibilidad de ir avanzando. Yo he presentado al menos un vídeo todos los días con lo cual ya son más de 600 en estos prácticamente año y medio, algo largo y digamos que he empezado a grabar conversatorios, evidentemente aquí mucha gente habrá utilizado el Gipsy, el Mead y muchos otros digamos que yo he empezado a hacer conversatorios una persona a una luego el avance tendrá que ser, en vez de dos personas que haya tres, un conversatorio múltiple empezar a grabar en la calle, en los lugares, por ejemplo para hacer unas conversaciones acerca de este libro que está centrado en Getsho y también en Bilbao pues ir a los lugares que pongo aquí con el libro y explicar la conexión con ese lugar y además ahí la gente pueda entenderlo y muchas otras cosas que da la posibilidad de, digamos que el canal de YouTube y otras plataformas, yo me he centrado en YouTube porque alguien recordará, por ejemplo, que el Google Google Video que se fusionó con YouTube mi canal formalmente es de marzo bueno, febrero-marzo del año 2007 es decir, tenía la posibilidad de haber hecho vídeos desde hace 14 años pero digamos que ha tenido que ir a la pandemia para animarme a profundizar bueno, pues supongo que nunca es tarde si la dicha es buena y no sé cómo anda de tiempo un minuto y diez ¿eh? un minuto diez te queda ah, bueno pues de momento yo sigo de momento yo sigo en otras plataformas por ejemplo en los Arabatic luego sigue existiendo desde la muerte de Iñaki Azkuna soy el único que escribe allí con lo cual, claro evidentemente el tiempo es el que es no tenemos 25-48 horas por día tenemos 24 y claro, hay que escribir hay que hacer canal de YouTube hay que hacer Twitter hay que hacer Facebook hay que hacer lo otro incluso dormir, a veces y por lo tanto cuando metes un esfuerzo en algo luego evidentemente eso reverbera que no tienes tiempo para esas otras cosas pero bueno, de momento está esa idea del canal de YouTube y por lo menos sale un vídeo todos los días no sé si en algún momento reformularé el asunto para darle un poco más espacio pero de momento os invito se puede buscar a través de Bilbo Grado que creo que el canal de Google Video se llamaba así y por lo tanto a la hora de la fusión se sigue pudiendo buscar pero mi nombre es Juan Carlos Pérez Álvarez y también se puede buscar de esa manera pero claro, como tengo la mala circunstancia de que hubo un cantante de Itoiz que igual alguno le conoce Juan Carlos Pérez y igual digamos que puede ser un momento de confusión y la gente... Puedes expediente no quiere decir que te corte pero es para avisar Bueno, la señorita Ullman nos dice que hay que ir a la habitación y a encontrarlos con el fantasma No, las gemelas Ah, las gemelas Vale, estupendo Sacaré el balón de fútbol Vale Bueno, pues es que ricasco Agurroat Vete, gente Vale, y ahora vamos a recibir a Alejandro Zavala que nos va a hablar de sus tribulaciones y de la guest star que es Suri ¿What? Suri Es la invitada, ¿no? Ah, la de la invitada Efectivamente, yo también entendía Bueno, pues por mi nombre o mi apellido soy Zavala y por tanto estoy acostumbrado a ir el último Es verdad Esa circunstancia pues me da maleta Bueno, yo estoy sorprendido yo soy un tipo analógico y todo lo que he estado escuchando esta mañana me ha sorprendido favorablemente y me ha dado pues un montón de posibilidades positivas y negativas que están ahí y que he desconocido Sin embargo desde hace un par de años me entré en el mundo de los blogs y lo hice a través del conocimiento de una gran amiga hoy ausente lastimosamente que por su talento no sé me dio ese pie para empezar a escribir y escribir desde un punto de vista del humor y la ironía como un mecanismo digamos de observación de nuestra realidad cotidiana cotidiana y presente en todos de algún modo pues comunicar esas experiencias a quien las quisiera escuchar y recibir pues una respuesta por parte de las mismas los temas que trato en mi blog pues son muy variados pues desde crónicas no sé de viajes experiencias personales o profesionales como médico crónicas deportivas en relación a mi actividad como médico de las arenas diarios políticos diarios de campaña política en fin todo un barullo de cosas o digamos de no sé necesidades de comentar y escribir pero sobre todo fundamentalmente se basan en aquellas consideraciones o digamos experiencias que me ha aportado mi relación con mi mejor amigo y más fiel que es Zuri Zuri es un mediterráneo es un hombre o no es un hombre es una persona por tanto mediterránea complaciente y en relación a esa complacencia amante pues del hogar amante de la buena comida amante también como no de los buenos paseos por las islas verdes de nuestro querido hecho las pocas islas verdes que nos quedan como una micronesia digamos amenazada amenazada por la madre inmobiliaria y de esa observación pues me ha permitido digamos reflexionar sobre mí mismo poco quiero decir y además ya no creo que si o no les puedo decir muchas más cosas pero me gustaría que conocíais mi blog porque aquello para de verdad de verdad detestar algo primero hay que conocerlo y por tanto pues os invito a conocerlo o a detestarlo gracias este año hemos tenido la edición número 13 de de hecho blog hemos visto que la pandemia nos ha afectado hemos conocido todo esa fotografía es espantosa estaba mala yo aquel día fui ponente queríamos saber si tenéis alguna propuesta para el año que viene porque se ha hablado mucho se han hecho muchas cosas seguro que el año que viene Gorka viene con un montón de cosas nuevas porque yo creo que hablábamos de ese metaverso y ese metamundo pero el que mejor lo conoce al final es Gorka pero bueno se ha hablado mucho de todo lo que hemos tenido aquí hoy pero no sé si os ha quedado alguna cosa en el tintero alguna valoración que queráis hacer que queráis ampliar la información o que propongáis de cara a la que tú viene porque pandemia y nueva normalidad sí pero perdón por la palabra ostras pero llevamos hablando de pandemia y nueva normalidad ¿cuánto? 18, 19, 20 meses y todavía lo que nos queda entonces todo lo que queráis decirnos será bien recibido y seguro que Miquel toma nota de ello esperemos que el año que viene el tiempo lo acompañe también estamos en alerta naranja en la hora y media que hemos pasado aquí hemos pasado de la amarilla a la naranja que lo sepáis o sea que abrigaos mucho cuando salgáis y bueno pues todo lo que queráis contarnos yo lo apunto aquí si tenéis alguna sugerencia igual que ampliemos un poquito más el tiempo no sé pero bueno muchísimas gracias por venir gracias